Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Entre un bello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pece le han recogido Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, 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 queridito del alma